Ay señor los hombres, este regalo tan maravilloso que Dios nos ha puesto en nuestro camino chicas y que no sabéis valorar De verdad no entiendo como no sois capaces de valorar a los hombres de tal manera Son trofeos, los hombres son trofeos, son regalos, son cosas increíbles que Dios nos ha puesto en el camino Es un regalo maravilloso y por eso chicas tenéis que cuidarlo y consentirlo como nunca No entiendo por qué no lo hacéis Chicas, un hombre hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que protegerlo Si tu novio, tu pareja, tu marido no tiene trabajo, sal tú a buscar trabajo y sal tú y trabaja por él Él no tiene que trabajar por ti, tú tienes que trabajar por él, por mantenerlo y por darle de comer Si tu marido no tiene ganas de levantarte a hacer la comida, levántate y hazle la comida De hecho, a cada horario tiene que tener su comida en la mesa porque los hombres tienen siempre hambre Si tu marido no quiere trabajar, ay no trabajes mi amor, yo voy a trabajar por ti, que no te falte de nada Y yo solamente quiero verte bien, quiero ver que no te falte absolutamente nada, de nada, de nada Si un día no tiene perfume, vete y cómprale el mejor perfume para él Cómprale los mejores zapatos, cómprale la mejor ropa, cómprale todo lo mejor que tengas en tu vida ¿De acuerdo? Porque a los hombres, a los hombres se les tiene que cuidar y mimar de tal manera que ninguna persona pueda hacerlo Si a tu marido le apetece salir un rato, dale dinero para que salga y que se lo pase bien No le controles la hora y que venga la hora que le dé la gana Si tu marido viene oliendo a colonia de otra chica o tiene purpurina Déjalo, se lo ha pasado bien, él tiene todo el derecho del mundo, es un hombre Y los hombres tienen que tener su libertad y tienen que pasárselo exquisitamente Piensa que no pasa nada si él tiene un amante, dos amantes, tres amantes Lo que importa es que tú seas la oficial, ¿entiendes? Bobita, tú tienes que ser la novia oficial y da igual cuántas hayan detrás tuya Lo importante es que tú eres la primera y que a ti te presenta ante todos sus amigos Si tu novio, por ejemplo, no tiene coche, cómprale un coche para que salga O dale dinero para taxi, ya lo que a ti mejor te venga Pero tienes que mantenerlo y no puedes permitir que le falte absolutamente de nada Tenle siempre contento, siempre tenle la comida preparada, que no le falte agua, que no le falte nada de nada de nada de nada Si a tu marido le apetece apuntarse al gimnasio, pues págale el gimnasio, págale las proteínas, págale la ropa del gimnasio Págale todo lo que sea necesario, pero se lo tienes que pagar tú porque tú eres su mujer Tú eres la que debes de mantenerlo contento, ¿entiendes, bobita? Así que por favor, un hombre hay que cuidarlo de tal manera que si tú no lo cuidas, otra lo va a cuidar por ti Y tú eres una muy buena mujer y tienes que cuidarlo, ¿de acuerdo? Si tu pareja no quiere salir contigo, entiéndelo, ya se cansó de salir todos los días contigo Y él prefiere que tú seas una mujer de casa, por eso no te dejas salir con él Si tu marido no te deja salir de fiesta con tus amigas, es por tu bien, tonta Porque le gusta que estés en casa, que no te pase nada Porque si tú sales de fiesta, ¿y si te secuestran? ¿y si te pasa cualquier cosa? No seas tan bobita, tienes que quedarte en casa, cuidando de la casa, que esté todo limpio Porque eso es lo que hace una mujer de la casa, no estar ahí de fiesta perreando Si tu novio no quiere que te pongas ropa corta, no te pongas ropa corta Porque date cuenta que los hombres son muy celosos y él tiene miedo de perderte Y si tú vas super sexy a la calle, a lo mejor otro chico se fija en ti, tú te fijas en otro chico Y tu novio te pierde y él no quiere eso Entonces por eso no te deja ponerte ropa corta, tienes que entenderlo y tienes que respetar a tu marido Porque tu marido te quiere, ¿de acuerdo? Pero antes que todo tienes que quererlo tú a él, que no le falta absolutamente de nada Tienes que hacerle masajes, tienes que llenarlo de regalos, tienes que hacerle sorpresas increíbles Tienes que hacer todo lo que sea necesario porque tu marido esté contento Y si no lo está, es porque no eres una buena mujer, ¿entiendes? Una buena mujer lo mantiene, lo cuida, lo respeta Y si tú no haces nada de eso, es porque no eres una buena mujer Y no te mereces un marido como el que tienes a tu lado, ¿entendiste? Si te tienes que quedar en casa, te quedas en casa Si no tienes que salir, no tienes que salir Tienes que quedarte en casa para hacer la comida, para cuidar de los niños Para hacer todo lo que tengas que hacer, ¿entendiste? Porque los hombres son el regalo más maravilloso que Dios ha podido poner en nuestro camino Así que si no te gusta ser mujer de ese hombre No te preocupes que hay muchas mujeres Y si estás sufriendo porque te ha engañado, no seas bobita Piensa que tú eres la oficial y es lo que importa Que tú seas la novia principal La mujer que todo el mundo conoce, su familia conoce ¿De acuerdo? Así que piensa en esto, piensa que el día de mañana los hombres pueden extinguirse Y queríamos nosotras y los hombres No valdríamos absolutamente nada, chicas Pensad Un hombre es hermoso Es algo tan lindo, tan fantástico Que yo creo que sin los hombres Nosotras no seríamos absolutamente nada de nada Así que chicas, piénselo bien Y cuídelo como si no hubiese un mañana Porque los hombres Son el regalo más maravilloso del mundo Oye, lo vamos a ver